¿Cuál es el objetivo de InnoQim? Bueno, InnoQim está en el mercado desde el año 2011. El objetivo principal es trabajar estructuralmente sobre tres pilares fundamentales, que es un pilar de calidad de producto, otro pilar de atención hacia el productor o hacia nuestros representantes y un pilar de costo-beneficio. Hace ya un tiempo que venimos desarrollando un producto que es un promotor de crecimiento para semillas. Potenzas es un producto que en el mercado ya está hace cuatro años. Es un producto que estamos viendo que la respuesta es muy buena a lo que es emergencia de semilla. Es un producto que nos da una seguridad en nacimiento de semilla. Es un producto que nos está adelantando de cierta forma la emergencia en el lote y nos está dando un emparejamiento en el nacimiento en el lote. La empresa es una empresa que hace agricultura, 100% agricultura, bajo riego en un 90% de la superficie en la que se trabaja. Con distintas rotaciones, con distintos cultivos, hemos tratado de especializarnos en trigo, haciendo candeales, haciendo trigo pan de alta calidad. Y los maíces, trabajamos con firmas locales también que hacemos flint, los maíces colorados, colorados duros específicamente para un producto que es el cornflakes, que se hace con maíz, la soja es lo más tradicional, hacemos soja transgénica, por el momento vamos a estudiar y vamos a tratar de meter en el circuito alguna soja no OGM porque se ha vuelto a tener un nicho bastante interesante. Y hay productos como este que estamos hablando, de que daría esa condición inicial, tanto en el enraizamiento, que se traduce en un posterior mejor desarrollo de planta, que al final se traduce en un mejor relimiento. Tratamos de hacer el curado de la semilla de la mejor manera posible y la verdad que se vio una pequeña diferencia entre el tratado con este producto y aquel que no fue tratado con este producto. Estamos hablando de la campaña de trigo del año pasado, en la cual veo que en esa franja ahí hubo un rendimiento mayor. Todo relacionado al costo que uno tuvo, supera con crece el costo que uno tuvo. Por lo tanto, vemos que es positivo usarlo. A tal punto que ya lo hemos comprado para la próxima siembra de soja, que es la que tenemos en vista ahora, esperando el clima que mejore. Yo hasta ahora he visto que es positivo. Repito, notablemente no tengo bien los datos exactos, por los kilos y todo lo demás, pero sí es realmente positivo el hecho de haberle hecho la aplicación a la siembra. En este caso, este producto viene con un conjunto de promotores de crecimiento, viene con una parte de micronutrientes y viene con una parte de polímero. El polímero es una característica muy particular del producto y muy interesante, porque lo que está brindando el polímero es ni más ni menos que la calidad en el curado de la semilla. Es un producto que ya tiene un desarrollo de cuatro años, donde vemos una constante de trabajo, una media en cuatro años de trabajo, donde lo que notamos es, como te decía, una mayor emergencia. Por ende, esa mayor emergencia se traslada a un cierre de surco, muy interesante lo que es soja, y básicamente por eso apuntamos a un año niña. Poca agua, alta temperatura. Por ende, necesitamos todo lo que nos brinde el suelo, trasladarlo a la planta. Entonces lo que buscamos es lograr una emergencia adelantada en semilla y lograr un cierre de surco. Todo eso va a ir con una captación de todos los nutrientes que pueda absorber la planta, los va a absorber de una manera más generosa, por ende se va a trasladar a la planta, y por ende vamos a cerrar después, que es de vuelta un promedio que tenemos nosotros, estamos cerrando una estructura de tallos de un 25% de mayor grosor del tratado al no tratado. Por ende, directamente estamos viendo que la estructura de la planta es muy diferente. La planta es muy diferente.